Con motivo del Día Nacional de Francia, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, asistió como invitado de honor al desfile militar, en lo que como parte de los festejos, los cadetes del Ejército y la Armada de México encabezaron la parada militar como muestra de reconocimiento y amistad entre ambas naciones. El mandatario mexicano, junto con su homólogo y anfitrión, François Hollande, disfrutaron del desfile militar donde participaron 147 miembros de la Escuela Militar del Ejército de Tierra de la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana. Acompañados de seis águilas imperiales, realizaron el desfile con más de 3.500 soldados que marcharon por la avenida Campos Felicios y además se realizó un espectáculo aéreo de aviones y helicópteros de las Fuerzas Aéreas. Se inscribe en un momento histórico para nuestro país, al ser la primera vez que México es invitado de honor a esta ceremonia. Sin duda ha sido motivo de enorme orgullo y alegría y satisfacción el ver iniciar este gran desfile, esta gran parada militar encabezada por los cadetes de nuestro glorioso Ejército Mexicano y la Marina Armada de México que fueron quienes abrieron este desfile. Este es un hecho que sin duda nos llena de gran orgullo a los mexicanos y es algo que México agradece al pueblo de Francia y a su gobierno este gesto que tiene para con nosotros. Se inscribe sin duda este momento en un espacio de la relación entre Francia y México que pasa por un gran momento. Por primera vez el presidente de la República realiza una visita de Estado por Francia que coincide con el Día Nacional con motivo del asalto del 14 de julio de 1789 donde el pueblo de París defendió sus tropas y su bandera. Posteriormente el mandaterio mexicano realizó una comida conmemorativa de alta cocina mexicana para sus anfitriones que realizaron esta muestra de amistad. Para este jueves el presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio de Eliseo realizará una entrevista oficial para fortalecer la firma de la serie de acuerdos bilaterales que realizaron entre Francia y México y por la noche se ofrecerá una comida de honor para el mandatario mexicano. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MBM Televisión.